bueno esta es la moto onda chavo que vendo, esta en excelentes condiciones como marchamos el día y todo como ustedes pueden ver excelentes condiciones, vamos a sacar un videito para que puedan verla aquí ustedes la verán, esta es una onda chavo 500 o el 88 aquí está, es de barra también, voy a enseñarle la barra no es de cadena sino de barra, ahí está, no tiene cadena sino que tiene una barra a ver si la podemos acercar acá, esa es la barra en vez de la cadena tiene barra tiene excelentes condiciones, tiene excelente el asiento está muy bien cuidada acá vamos a ver el tanque vamos a ver tiene todo, todo funciona está excelente su precio es de millón siete el modelo 88 que el que tenga interés por favor llamar a la dirección que le dicen ahí cualquier otra cosa que quieran saber sobre la moto con mucho gusto estaremos informando onda chavo modelo 500 acá pueden ver como está y está en excelente estado tipo pandillera vamos a llevarle un rastreadito más por acá un rastreadito más por acá ok, está la onda chavo que se vende acá está la onda chavo 500 500